Música Mi llamo masiva, me le pregunto Hay alguien en la casa de esa Que yo pueda llorar Recordándome del pago Que si con mi amigo Quiero hacer misericordia Volcando su amistad Y si va de respondió Existe uno mi señor Que habita en Lodeval Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Una tierra sin sueños señor Lugar de pago David pregunta si Háblame mas de este hombre Por favor Por favor Ya díganme Su nombre Señor Se llama venido Mas el no puede andar Está enválido señor No se puede que arrastra Mandar a llamar a ese hombre Que con el yo quiero andar Y le llamé a mi voz Que el rey lo contó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a vestir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será mas a que A que nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir de las copas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca mas conocerás Una diosa no te va a nunca estar Tu vida nunca mas será igual El rey te va a llamar La diosa no te va a nunca estar Escucha hermano, hermano Escucha lo que el rey quiere decirte en esta noche Estas palabras son para ti Escucha bien Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a vestir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será mas a que A que nadie le da valor Vas a vivir En la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir de las ropas del rey Vas a ser parte al lado del rey La miseria nunca mas conocerás Una diosa no te va a nunca estar Tu vida nunca no será igual El rey te va a llamar El rey te va a llamar El rey te va a llamar Todo lo que ha venido Que como hoy El rey te lo devuelve El rey te va a llamar Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón El rey te va a llamar El rey te va a llamar Nunca mas tendremos el rey te va a llamar Nos han cansado Nos han cansado Por su gran amor Un corazón Corazos ayer Nos vencido Nos vencido Tan y como somos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver Nunca más debemos ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos, nos amamos Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que a ver Nunca más debemos ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré Descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo Te persigo En tu mesa me diste Un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos En tus brazos Cada miedo Cada miedo Y temor Se apaga Tú me enseñarás A confiar Cuando mi fe Es fallada Es fallada Tú muévas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tú muévas mis fuerzas Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Aunque pase por el mar Y el asombrante Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo Tu bondad me persigue Te persigo Y en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Y te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Para siempre Es el amor inagotable es Es el amor En tu amor inagotable es Y en tu mesa me diste un lugar Y en tu mesa me diste un lugar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Tú lo tengas que atravesar Llama a este hombre Con él Solo él abre el mar Hermano Hermano No tengas temor Si detrás viene el paraón Al otro lado Tú bajarás Y allí Tú vas a enconar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Vas a como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria De otro lado cantó Y tú no tengas que atravesar Llama a este hombre Con fe Solo él abre el mar Hermano Hermano No tengas temor Si detrás viene el paraón Al otro lado Tú bajarás Y allí Tú vas a enconar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ves Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Vas a como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede admirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos No te pueden ver No te puedo sentir No te puedo sentir Tu gracia Tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede admirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor y compruebo la pobreza de tu corazón. Mi espíritu se aleja en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. He mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti, Señor. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Mi espíritu se aleja en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti. Mi espíritu se aleja en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Mi corazón, te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. He mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Tu obra en la luz, con tu amor de la paz, y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acércala, no sé cómo es besarme, ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte, lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Recioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré, cada día de mi vida, no puedo vivir, si no estás junto a mí. Recioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré, cada día de mi vida, no puedo vivir, si no estás junto a mí, te adoraré, cada día de mi vida, y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acércala, no sé cómo expresarme, ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte, lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Recioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré, cada día de mi vida, recioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré, cada día de mi vida, mi vida, no puedo vivir, si no estás junto a mí, no puedo vivir, si no estás junto a mí, precioso Jesús, amado Señor, amado Señor, te adoraré, cada día de mi vida, en mi vida no puedo vivir no puedo vivir sin pasar junto a mí Precioso Jesús mi Redentor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir sin pasar junto a mí en tu presencia danzamos libres cúbrenos en tu luz de amor llévanos mucho más profundo pues somos hijos del gran yo soy oh Dios siempre con nosotros susurrando restauración hace nuestro ser tu morada tu morada tuya somos tu iglesia clama hoy abre los cielos con poder en el cielo en el cielo rompe tinieblas brilla en gloria gloria oh 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 En tu presencia danzamos libres Descúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Como Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Hace nuestro ser morado al sur Somos tu iglesia clama Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Sus rompes y nieblas Vida en gloria tu iglesia clama Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompes y nieblas Vida en gloria ... Eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey 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 Más de mí Tú eres Rey 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 Señor, yo estoy aquí, amado y salvado, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Si pudiera contar tus una vez, los números se acabarían, los gringos no más de ese día. Y si hubiera suficientes días, a ir a ser tu maravillón, la comida alcanza sería. Y aún el cielo es más azul, cuando estoy en un lugar de ti, no me quiero ser tan, te quiero vivir. Te amo, te puedo, te amo, quiero ser tan, te amo más que a mi misma vida. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón, para ser su Señor. Tú eres mi canción, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos, tú eres mi canción, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo, ya no encuentro lo más querido. Sí, aunque no sé que habrá mañana, mi corazón tiene la calma, mis sentimientos tuyos, tú eres mi esperanza. Y aún el cielo es más azul, cuando estoy en un lugar de ti, no me quiero ser tan, te quiero vivir. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo más que a mi misma vida. Te amo con tu shock, te amo contigo, te amo más que a mi misma vida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Almirable consejero Siempre de mal Siempre de mal Es aquel que se hizo carne Y en nombre de gracia Y en nombre de gracia y de mal Almirable Almirable consejero Siempre de mal Siempre de mal Es aquel que se hizo carne Y en nombre de gracia y de mal Almirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Y en nombre de gracia y de mal Es por tu gracia Estoy de pie Estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy Que libre soy Solo por tu gracia Que libre soy Que libre soy Libre Libre Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Príncipe de mal Y en nombre de gracia y de mal Es aquel que se hizo carne no me traje a y 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 Tú moriré, te adoraré, te adoraré, estás aquí, comprando en mí, te adoraré, te adoraré. Míralos, abres cariños, tú les propensas, luz en tierra, mi Dios, así eres tú. Míralos, abres cariños, tú les propensas, luz en tierra, mi Dios, así eres tú. Míralos, abres cariños, tú les propensas, luz en tierra, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Míralos, abres cariños, tú les propensas, luz en tierra, mi Dios, así eres tú. Míralos, abres cariños, tú les propensas, luz en tierra, mi Dios, así eres tú. 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 Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagros, abres caminos, cumples promesas, luces sin niebla Mi Dios, así eres tú Milagros, abres caminos, cumples promesas, luces sin niebla Mi Dios, así eres tú Así eres tú Señor Mi Dios, así eres tú Incomparables, nadie como tú Bendito Dios, grandes tu fidelidad Fidelidad es grande Fidelidad Grande, grande tu fidelidad Grande, grande tu fidelidad Gracias Jesús Pensado del camino Yo, sediento de ti Un desierto he cruzado, de infuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Yo, sediento de ti Un desierto he cruzado, de infuerzas he quedado Cansado del camino, ven mar La lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, cansado del camino, sediento de ti. En el desierto he cruzado, en fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché con su lado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón superáป arterio, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo ante el reto Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con tu amor Cuando sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinda el corazón en negridad Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu dolor Tu sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinda el corazón en negridad Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu ronda Trabajo pa' tu ronda En cada día tú me muestras tu ronda En cada día tú me muestras tu ronda ¡Gracias! ¡Gracias!